Maclas y minerales impresos en 3D. Esta es la forma típica de un tipo de mineral de cuarzo. Al rotar 180 grados sobre el plano de corte se obtiene una macla con forma de corazón. Este cubo tiene espacio para encastrar piezas con el objetivo de construir otras formas geométricas. Es así que se puede obtener un dodecaedro pentagonal. A su vez, se puede seguir encastrando piezas para obtener la macla cruz de hierro de la pirita. Al mismo cubo se le puede encastrar otras piezas para obtener la macla de la florita, que consiste en dos cubos penetrados, donde uno está rotado 60 grados con respecto a un eje. El mecanismo magnético de esta estaurolita hace que sea fácil cambiar las piezas, para obtener sus maclas de penetración de 90 y 60 grados. En esta ortosa también hay un mecanismo magnético para poder sacar una parte del mineral y luego encastrarlo con otro mineral de ortosa, formando así la macla. Como se puede ver aquí, los diseños tienen orificios por los cuales se puede introducir una varilla y así visualizar fácilmente sus ejes de simetría. Esta espinela está compuesta por dos piezas que se pueden encastrar, con una orientación adecuada para obtener su geometría octaédrica característica o bien su macla. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina